Fijo Es la historia de un gran amor pero En Zahoma Vámonos El patrón de Zahoma Una vez yo dije mi felicidad es compleja Me tiró lo dicho esas palabras fue mi cierta Para ser feliz se necesitan muchas cosas Yo se lo contaba con el amor de una rosa Yo si la quería sin reservas yo me Y me olvidó y me preguntó por qué Vámonos Ella me decía yo te quiero y tú lo sabes Hoy te dejo es por culpa de mis padres Ella para mí fue lo que siempre me dio Dios Yo para ella quizás fui una ilusión Creo que fue eso y no fue ningún temor Nadie se para lo que une un gran amor Oye mami Si tú ibas a dejarme Dime por qué Y si te amaste Yo te quiero Ay yo te adoro Pero tú te vas Y me vas solo Aunque no te agrade Quiero que me escuchen Hoy vengo a cargarle A todo el que sufre Al que se arrepiente Pues de haber nacido Dice que la vida No tiene sentido Quiero que tú sepas Que a ti te entiendo Yo sé cómo se siente El que está sufriendo Sin embargo nunca Y en la esperanza Que después de la tormenta Ahí viene la calma Entonces era Es el mambo con sentimiento El de Giovanni Polanco Para ti mi amor Así es el amor A veces muy triste Tanto que te quise Y tú Tú no me quisiste Pero como el árbol Así soy contigo Que perfume el hacha Aunque no haya herido Hoy estoy sufriendo Moriendo martirio A pesar de todo Siento un gran relivio Pues todo el que sufre Tiene un gran consuelo Pues se yo será La reina del cielo Como dijo Jesús Y así será Genzigüira Tarde o temprano Ya lo verán En la vida sufrimos porque Es el amor Así, así, así La vida es así Es la vida así de irónica Canto Giovanni Polanco Música ligera Lo que tú quieras Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!